¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, en un episodio más de Pokémon GO. Hoy tenemos aquí a Deoxys con nosotros. Como ustedes saben, el día de hoy comienza la semana 2 del Ultra Bonus, lo que incluye a las 4 formas de Deoxys saliendo en incursiones, y además varios contras hacia Deoxys saliendo de las incursiones regulares, en incursiones de nivel 5 me refiero. Así que tendremos un chance adicional de buscar a los diferentes 4 Deoxys, dependiendo cuál les falta, y registrar las respectivas formas. Habiendo hecho eso, espero que lo hagan, porque así aprovechan de una vez para registrar. De aquí a quién sabe cuándo vuelva Deoxys, la verdad, así que háganlo. Número 1. Número 2. Deoxys de defensa claramente es lo más destacable de ellos. 4, siendo que es de hecho de los mejores de todo el PvP en 1500, así que les recomiendo fuertemente buscar un Deoxys de defensa, porque van a estar bastante bien. Y pues es todo lo que tengo que decir sobre Deoxys, y es todo lo que tendremos que decir probablemente durante un buen tiempo sobre Deoxys, porque ya la época de Deoxys está por terminar en las incursiones X. De hecho este mes debería ser el último en el que recibamos pases X para Deoxys. Lo que nos deja con la siguiente duda. ¿Quién sigue? ¿Por qué? ¿Cuáles razones hay? ¿Y qué tan buenos son? Así que vamos a hablar de los posibles candidatos, de mis opiniones hacia qué tan posible me parecen, personalmente nada más. Obviamente no estoy basándome en ningún tipo de rumor de nada, porque no los hay ni siquiera. Así que es cosa meramente especulativa. Lo que sí les quiero decir es esto. El año pasado, el día 20 de septiembre, el de septiembre del 2018, Mewtwo comenzó a aparecer en las incursiones regulares. Dígase que para el 20 de septiembre ya había concluido su periodo en incursiones X, y pasó a las incursiones normales. De hecho en este año tendremos que hoy, 9 de septiembre, va a empezar a aparecer Deoxys. Así que claramente este ya es un poco como la despedida de Deoxys de los Raids X. A pesar de que todavía queda el resto del mes y que todavía hay gente con pases X para el de Deoxys de velocidad, pero bueno, es lo que es. Y el año pasado, el día 19 de septiembre, publicaron el anuncio El Pokémon mítico Deoxys se transforma las incursiones X. Ese fue el anuncio que hicieron hace... Por 10 días no es un año, para que se hagan una idea. Así que siendo que ya estamos literalmente al aniversario de la introducción de Deoxys y además que ya hemos pasado por todas las cuatro formas, ya tenemos en esta semana el resumen o el recordar las diferentes cuatro formas en los Raids y demás, está claro que el final se acerca para él, por lo menos ahorita en las Raids X. ¿Quién sigue? Vamos a hablar de eso y vamos a ir de una vez a la base de datos de GoHub, teniendo a Regigigas como primer candidato, que es evidente porque está aquí por varias razones. Número uno, no tienen que ser míticos los que están en Raids X, Mewtwo es legendario simplemente, e igual estuvo ahí un año. Así que técnicamente Regigigas podría estar ahí sin mayor situación. Hablando de eso, vamos a ver sus estadísticas, si les parece, para que lo conozcan un poco y lo entiendan un poco. Tiene máximo PC 4346, ataque 287, que es masivamente alto, defensa 210 y estamina 221, son dos muy buenos números. Si se fijan, es una pared inamovible que además hace mucho daño. Así que tiene muy buenas estadísticas. Son estadísticas que uno las ve y uno dice, wow, Liga Master, o wow, maxeado contra Raids, contra cualquier cosa que le pongan enfrente. Y probablemente sí que sea cierto, por más que tenga los movimientos que tenga, tendrá un desempeño decente en Liga Master y maxeado en Raids, estoy seguro que sí. Esta es la cosa. Los movimientos podemos revisarlos un poco aquí en la base de datos. Tengo que decir que, y tomen en cuenta que, si bien es cierto, estos movimientos están asignados a Regigigas en este momento, en cualquier punto cuando salga Regigigas podrían cambiarle un movimiento por otro antes de que salga y hacer que esto cambie completamente mis opiniones. Tengo que decir, por ahora, esto es lo que pienso. Tiene los movimientos rápidos Golpe Roca y Cabezazo Zen. Son ok. No puedo decir más que eso. Y tiene los movimientos de carga de Alud, Cuerpo Pesado y Roca Afilada. Tres muy buenos movimientos. Más que nada, Alud y Roca Afilada, porque nos va a dar un movimiento bastante spammer, bastante bueno además, que es Alud. Y Roca Afilada, que es relativamente rápido, hace bastante daño también, lo que está muy bien. Se menciona que la cobertura que nos dan el hielo y la roca, tenemos una buena área que estamos cubriendo con esos dos. Ahora, el tercero sería Cuerpo Pesado, que es cobertura adicional, no está mal. Es cool para tener como una opción B potencialmente, y más para ciertas situaciones de batalla que nos va a venir bien. Ok, no está mal. El problema y lo que se dieron cuenta es los movimientos rápidos. Es lo que no le da ese extra interesante que podría llegar a tener este potencialmente de Regigigas, lastimosamente. Pero bueno, Regigigas es una de las opciones. Luego tenemos a Darkrai. Que Darkrai es mítico. De hecho, para los que no saben esto, hay gente que como saben que Cresselia y Darkrai son un poco una dupla de cierta manera, uno siendo la luna creciente, otro siendo la luna nueva. Representándose las dos fases de la luna. Esas dos fases de la luna. Hay gente que a veces cree que ambos son legendarios, o los tira los dos a lo mítico, pero no, la realidad es que Cresselia es legendaria y Darkrai es mítico. Así es y así siempre ha sido. Darkrai tiene las siguientes estadísticas. Tenemos 3,739 de PS máximo, un ataque de 285, creo que es uno o dos puntos menos que Regigigas, lo que igual es masivo. Defensa 198, bastante decente, hay que decir. Y es también de 172 promedio, pero bien. La cosa con él es que tal vez para números míticos slash legendarios termine viéndose un poco como cañón de cristal comparativamente, así que podríamos verlo un poco de ese lado. De todos modos, hace un daño bárbaro. Pero bárbaro. Y además que hay que decir que los movimientos que tiene asignados, de momento al menos, son bastante buenos. Tiene finta y alarido como movimientos rápidos de tipo siniestro. Dos geniales opciones, que dos de tres opciones creo que son. Así que bastante bien para él. Tiene bola sombra, que todo aquello que tenga bola sombra ha sido bendecido por Arceus. Así que ahí está hablando de Arceus, llamamos a él. Bola sombra. Tiene pulso sombrío además que le da ese extra de tipo siniestro que puede hacer daño mucho más amplio. Y además tiene onda certera por si fuera poco, cobertura adicional con tipo lucha. Muy, muy bien. Sinceramente, no hay nada malo que decir sobre ese set de movimientos. Tal vez onda certera, pero tampoco es que esté mal inherentemente. Así que bastante, bastante, bastante bien. Y a ver, entiendo que el hype de Darkrai es muy grande, pero lo que pasa es lo siguiente. Tomen en cuenta cuando estuvo Mewtwo en las incursiones durante un año entero. La gente después de 2, 3 meses de ver exactamente lo mismo y de ser invitados a exactamente lo mismo, si bien es cierto, seguían yendo, es como, no sé si voy a ir, es un poco aburrido, es el mismo, es ta, 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 ta. Así que veo suceder algo así con Darkrai, que si bien es cierto, podría haber mucho hype inicialmente, no lo veo suceder como Raid X por lo menos. Claro está, queda más bien octubre y perfectamente podría ser como Spiritum en el sentido de que sea una misión exclusiva de Halloween y que cada Halloween se active la misión de Darkrai y todos podemos conseguir a Darkrai. Y así puede ser, ¿por qué no? Y sería una manera bastante cool de apropiar Halloween y todas esas cosas. La única razón por la que diría no a esto es por el hecho de que justamente un poquito más de un mes antes tuvimos otro mítico que sería Jirachi, así que sería un poco extraño dos míticos nuevos tan seguido. Al mismo tiempo, Jirachi estuvo ya desde un tiempo antes, digo, estuvo globalmente hasta ahora, pero estuvo de hace como 2, 3 meses está para todo, para el público de los World Fest, así que, no sé, estoy un poco en ese balance extraño, pero de todo modo sí que lo puedo ver por una misión especial de Halloween, perfectamente, sin mayor situación, además que reitero, ese set está bastante bien. Y con Rejigigas, que no dije mi opinión, si bien es cierto, es muy fuerte y lo que sea, yo no, a él lo veo aún menos como parte de los posibles Raid X, a menos que fuera una selección de diferentes Pokés que fuera cambiando y Rejigigase a uno de ellos, por ejemplo, eso tal vez podría ser así, pero de no ser algo tan así que lo pueda acomodar, no lo veo a él estando un año entero de las incursiones X, la verdad es que no, sinceramente no. Además que lo veo a él saliendo de Raids normales en algún punto en el futuro. Pero bueno, otros Pokés que faltan son Manaphy, que de hecho están a los lados de Darkrai, que es algo que me pareció curioso, pero Manaphy y Fione, que no es Super Evolución, es su hijo, básicamente, Manaphy puede dar, puede hacer que salgan eclosiones de Fione, que Fione también es considerado mítico, de hecho, no es increíble, ninguno de los dos son demasiado, bueno, Fione no es demasiado increíble, Manaphy tiene las mismas estadísticas de Mew y Celebi, si no me equivoco, y el otro posible, que también es mítico, es Shaming, que además Shaming tiene forma alterna y tiene las mismas estadísticas de los dos que acabamos de mencionar, que es 210, 210, 227, ellos dos, los dedos de misión, sinceramente, pueden hacer el próximo día del agua una misión especial con Manaphy o simplemente de la nada en algún punto del año que viene a hacer misión con calquero los dos, y tendría sentido, también podrían hacer una cosa como por estación, en el sentido, no estaciones del año me refiero, pero como una época a poner la mitad de la primera misión de Manaphy y que el primer final sea Fione y después de unos meses continúe y hay otra parte en la que consigamos a Manaphy, ¿por qué no? El punto es que a ellos no los veo como raids en general, sinceramente, así que no me parece que vaya a ser así, pero nos queda una última opción y una última posibilidad de los Pokés actuales cuando menos y es el propio dios de los Pokémon, Arceus, me encanta que lo ponen por determinado como tipo bicho, los números de Arceus son los siguientes, 3,989, bastante elevado, teniendo 238, 238, 237, en sus estadísticas tres excelentes números muy equilibrados pero muy, muy altos y muy buenos, la cosa con Arceus es la siguiente, él tiene un montón de formas diferentes, de hecho tiene 18 porque tiene una por cada uno de los diferentes tipos y él se transforma en el tipo y de hecho dentro de Go están las formas por separado, o sea, está Arceus de fuego, Arceus dragón, Arceus eléctrico, etcétera, etcétera, todas las formas están en el juego, ahora, esta es la cosa con Arceus y es el por qué si lo veo y por qué no lo veo al mismo tiempo, si lo veo porque al tener 18 versiones cada mes podrían cambiar a una forma de Arceus e ir consiguiendo todos los diferentes tipos posibles y así conseguir que cada mes cambie, cada mes sea un poco diferente y tengamos algo que buscar cada mes, el asunto también es que eso haría que sea un año y medio que es todavía más de lo que hemos tenido hasta ahora Mewtwo o Deoxys en Incursiones X que es algo que no se ha hecho de esa manera hasta ahora y un año y medio por más que todos los meses cambie, creo que podría ser un poco cansado para algunas personas y lo entiendo totalmente si fuera así el caso así que es ahí donde no veo tanto Arceus porque creo que si lo extendiesen tanto tal vez sería demasiado ahora, esta es la otra cosa nuevamente del lado opuesto él podría ponerlo solamente un año igualmente, bueno, solamente un año un año nada más pero que sea al azar y que uno pueda conseguir las diferentes formas de Arceus en cualquier momento simplemente tiene un año para conseguir las 18 y listo, puede jugar los primeros 18 raids en ese año y chao, los consiguió todos lo que esperaría y lo que me gustaría es que Arceus se pudiese intercambiar si ese fuera el caso porque con Deoxys no se pudo y ok, no estuvo ni bien ni mal ni nada hubiera sido cool pero en fin, con Meltan y Melmetal nos dejan cambiarlos y se pueden conseguir Lokis y ambos son míticos así que si es que está la situación de que no se le puede cambiar de forma a Arceus y no hay ningún objeto ni ninguna opción para que él cambie de la forma y se le obliga uno a tener el que consiguió digamos, llegó y me salió el tipo siniestro y ese es el que tengo y nada, y ya, chao, se puede intercambiar porque así por lo menos uno puede decir oh, usted tiene dos de tipo fuego yo necesito una de fuego yo tengo dos de bicho quiere y cambiamos y lo que sea ahí estaría bastante bien espero que sea así si es que lo llegan a sacar así porque si no sería un poco jodido en general y además hay gente que no puede hacer tantos raids y no los eligen para tantos raids en el año así que eso también me hace pensar un poco en ese aspecto en esa área de las personas que no pueden simplemente ir a tantos raids como para conseguir todas las formas pero bueno, en fin, espero sean intercambiables si es que lo sacasen al azar y no fuera uno por mes aún así espero que sean intercambiables sinceramente pero bueno es lo que tenemos que decir por Arceus y lo último es su set de movimientos que Arceus la verdad es el que veo más posible de todos tengo que ser sincero tiene cola de acero cola de hierro tiene enfado tiene garra umbría tiene hiper rayo y tiene premonición esos son sus movimientos de aquí garra umbría es bastante decente obviamente siempre ha sido muy buen movimiento enfado está bastante bien también el problema es el siguiente si se fijan todos los Arceus tienen este único set y tal vez ahí está el mayor problema sería cool si por lo menos tuvieran tal vez movimientos básicos específicos que siempre que los tengan todos pero que como un extra el de fuego tenga además un ataque X de fuego o el de agua tenga un ataque X de agua etcétera etcétera y que así se pueda este acoplar el tener de un tipo y aprovechar un poco más porque si no uno solo podría aprovechar o el de acero o el dragón o el fantasma o el psíquico o el normal y nadie más son cinco tipos los que se pueden aprovechar nada más porque son los que pueden hacer bonus stab con sus respectivos movimientos y tampoco es que los sets que tengan son loquísimos porque digo un set fantasma dragón estamos claros que preferiríamos usar para ese caso giratina y un set de acero dragón estaríamos claros que preferiríamos usar para ese caso a dialga ya entienden por donde quiero ir con eso así que espero que haya algún tipo de cambio de entre tipo y tipo Arceus la verdad es que es el que más veo nada más que tiene varios peros alrededor que podrían aclarar y hacer que sea mucho más sencillo para todos pero bueno eso es todo lo que tengo que decir por ahora con las posibilidades la otra opción y eso es lo que no tengo no tengo algo que no tengo tan en mente de mencionar aquí pero podríamos tal vez hacer una cosa rápida de mencionar son los míticos y o legendarios de la quinta generación porque perfectamente podrían hacer que alguno debute en Raid X eso sería interesante además teniendo Victini que es el primer del Pokédex que es mítico después de eso están como están toda la vida los iniciales y demás y yendo hasta abajo que creo que voy a tener que pasar de página correcto tenemos a los respectivos legendarios de aquí Covalent, Terracion, Virición no los veo ahí para nada Tornados, Zundrus y Terracion no los veo ahí para nada perdón y Landorus no los veo ahí para nada tampoco Reshiram, Sekron misma historia Keldio tal vez por ser mítico pero de todos modos tampoco demasiado Meloeta tampoco y Genesect tal vez pero el año que viene así que no sé además que Genesect también tiene todo un rollo del que hablar para Incursiones X pero eso será una conversación para el año que viene no para por lo menos no lo veo todavía así que por ahora creo yo personalmente que Arceus es el que más sentido me hace pero cualquier cosa podría suceder luego ponen a Eevee con Corona Floral en los Raids X uno nunca sabe pero bueno quiero que pongan en los comentarios qué creen ustedes a quién creen que vayan a poner y bajo qué circunstancia de manera realista porque sé que mucha gente dirá oh quiero Darkrai pero solo porque quiere tener Darkrai no porque lo está pensando como un año entero de solo Darkrai o cosas por el estilo así que nada pongan en los comentarios sus opiniones sobre esto si les gustó el video dejen su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Suscríbete al canal!